De sus pupilos esta mañana ha dado muestras de su fútbol en Barlovento. Complicados remates, lanzamientos de larga distancia y pases magistrales han formado parte de un entrenamiento muy exigente, algo habitual en las pretemporadas del técnico blanquiazudo. Con Rigo y Adai aún al margen, el equipo sigue la puesta a punto a base de intensos entrenamientos. Una política de sacrificio necesaria para afrontar el cambio de categoría, sobre todo entre aquellos jugadores con escaso bagaje en la segunda división. Me ilusiona muchísimo, estoy super mentalizado de lo que va a ser esta temporada, una temporada complicada, difícil, pero el equipo tiene muchísimas ganas, se nota en el día a día el buen grupo que hay y la verdad que es ilusionadísimo. Una subida de nivel que se notará desde el primer momento en los terrenos de juego que se visitan. No va a ser como el año pasado, que había campos que no se podía jugar a fútbol, sino correr, pelear y bueno, este año va a ser diferente, se va a poder jugar más, pero bueno, hay que intentar correr más que el año pasado, pelear más que el año pasado. El equipo continuará este viernes con sesiones dobles de entrenamiento, además recibirá la visita al presidente del club, Miguel Concepción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!